El Movimiento Ciudadanos por la Libertad, ligado al excandidato presidencial Eduardo Montealegre, anunció el pasado lunes el sorpresivo relanzamiento de la Coalición Nacional por la Democracia, excluyendo de este movimiento opositor a organizaciones políticas como el MRS. Ciudadanos por la Libertad está liderado por Kitty Monterrey, una persona de confianza de Montealegre, quien aseguró que el grupo seguirá denunciando la farsa del actual proceso electoral, pero también anunció que buscarán su personalidad jurídica. Y para hablarnos de la situación de la oposición y sus opciones, hoy nos acompaña el político liberal Eliseo Núñez. Buenas noches, Eliseo. Gracias por estar con nosotros. Veamos antes lo que dijo Luis Callejas, excandidato presidencial de la oposición, a mi colega Dané Beliches. ¿Qué está pasando con la oposición ahorita? ¿Cuál es el estado de la oposición? No, lo que ha habido es un mal entendido en este momento. Mal entendido, yo creo que han sido exagerados. Nosotros seguimos trabajando. Aquí lo único que hay que enfocarte es que estamos combatiendo a la dictadura Ortega-Murillo y su pretensión es de implementar una dinastía en Nicaragua a través de una parte electoral. Eso es lo que debemos de enfocarnos. Nosotros, más que todo, son mal entendidos. Vamos a resolver cualquier situación porque hay que enfocarte en lo que realmente preocupa a los nicaragüenses, que es la dictadura Ortega-Murillo. ¿Pero hay divisiones internas? ¿Hay un conflicto? No hay ninguna división interna. Siempre han habido diferentes grupos dentro de la coalición con diferentes estrategias. Lo que estamos, como te digo, tal vez algún mal entendido, pero no hay ninguna diferencia externa. La lucha continúa en contra de la farsa electoral y demandando elecciones libres y transparentes para todos los nicaragüenses. Eso es lo que dijo Luis Callejas a la periodista Ana Edilche. ¿En qué situación actualmente está el movimiento opositor? ¿Hay todavía coalición? Mira, yo creo que lo que dice Luis es importante por una razón sencilla. Da la impresión de que Luis ha logrado que vuelva la sensatez al Movimiento Ciudadanos por la Libertad. El que diga que es un mal entendido o que diga que no ha habido una división como tal, sino simplemente un conflicto, creo que deja una escalera y ojalá que la aprovechen Ciudadanos por la Libertad. Yo aquí te digo que si la coalición se mantiene unida, por lo menos hasta el día 6 de noviembre, creo que vamos a poder conseguir lo que queríamos, que es enviar un mensaje de deslegitimación de este proceso y dejar claro de que nosotros estamos en contra de la dictadura. El resto de cosas creo que son, diría, ruidos innecesarios a una campaña para deslegitimar el proceso electoral que venía bien, que venía monolítica y que de pronto por decisiones, diría, atolondradas de parte de Ciudadanos por la democracia, se miró torpedeado. Calleja habla en esta entrevista que nos dio hoy mismo de pequeñas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias entre los grupos que formaban la coalición? Mira, ahí incluso lo argumentan públicamente de que el artículo de Edmundo Jarkin le pidieron al MRS que se disculpara por un artículo de Mundo. Y eso a mí me parece absurdo. En primer lugar, y aquí lo digo y se lo dije a Eduardo Montalegre, a mí no me parece que el artículo ofenda a Eduardo Montalegre. A mí me parece un artículo muy bien logrado que deja claro que hay una política de rehenes en este país y de rehenes políticos. La diferencia entre un rehen y otro es el que acepta pagar el rescate y el que no lo acepta. Pero yo no miro en ningún momento que exista una animal versión de Mundo hacia Eduardo en ese artículo y yo no lo entendí de la misma manera que ellos lo entienden. Sí existe algo de que es una, diría yo, una obsesión de Eduardo y el grupo que está alrededor de ellos, que es el tema de que cada vez que lo mencionan junto con Arnoldo Alemán, se ofenden. Y entonces yo reitero lo que dije en mi Twitter. En política no hay lugar para los pleitos personales cuando se trata de la unidad ante la dictadura. Y entonces no significa esto que te vas a alear con cualquiera, pero no significa que tomes decisiones basadas en que si quieres o no quieres a alguien. Las decisiones se toman basadas en que si conviene para la lucha o no conviene para la lucha. Vos en una entrevista con Confidencial dijiste que detrás de esta decisión, esta sorpresiva decisión tomada el lunes pasado, puede haber un arreglo político. ¿A qué te referías precisamente, Juan? Mira, todas las piezas encajaban. El lunes mismo que sale esta decisión, el lunes mismo hay suspensiones de juicio y todo. Yo creo... Suspensión de juicio contra Monterrey. Contra Eduardo. Yo creo que si esto no es así, el Ciudadanos por la Democracia va a rectificar. Pero definitivamente yo te diría que los operadores políticos que Eduardo dejó a cargo son de muy mala calidad. O sea, hicieron todas las cosas para aparentar un arreglo. Si el arreglo no existía, ellos hicieron todo lo necesario para que el arreglo pareciese posible. Y de alguna manera podría refrendar la teoría de los rehenes. Sí, claro. Como te digo, la diferencia entre un rehén y otro no es quién es rehén y quién no. Porque el que sea rehén no depende de vos. Si viene alguien a secuestrar aquí, vos y yo no somos voluntariamente rehenes. Es quién se dobla ante el rehén y quién no se dobla. Es quién se dobla ante el secuestrador y quién no se dobla. Entonces, el hecho de que Mundo haya dicho que eran rehenes, porque había una política de rehenes, no implicaba que los calificara igual a ambos. Ahora, vos mismo mencionabas el hecho de que se había lanzado toda esta campaña de yo no voto mi voto, denunciar lo que ustedes han llamado desde la oposición la farsa electoral. ¿Qué pasa ahora con esta campaña? ¿Qué pasa con el mensaje que ustedes les estaban enviando a la población? Tanto Luis Callejas como Violeta Granera han dicho que ellos seguirán en sus giras por el país para hablar de la campaña, para hablar de la situación política del país, para denunciar lo que han llamado la farsa electoral. Y eso es bueno, pero también tienen que dejar claro, y eso es una labor no solo de Luis, sino también de la gente que rodea a Eduardo, dejar claro de que ellos no están en pro de las exclusiones. Es decir, no hay que sacar a nadie de aquí, sino hay que atraer a la gente acá. Y yo no me oponía por el simple hecho de que sacaran al MRS, sino era el hecho de que en un momento en que necesitas traer gente, estás sacando gente. ¿Qué opinas vos de la exclusión del MRS? Yo creo que es un error, un error enorme, porque vos no tiras por la borda a un aliado simplemente porque el adversario se va a comportar mejor con vos. No, el simple hecho de deshacerte del MRS bajo el argumento de que le des un estorbo a Ortega no es argumento en esta lucha. Eso es una falta de solidaridad enorme, en primer lugar. O sea, yo tengo a un aliado y no voy a tirarlo por la borda solamente porque el enemigo me dice que lo tire, porque de esa manera voy a tener mejores oportunidades de caerle bien al enemigo. Entonces yo no estoy en contra de que C4L tenga una personalidad jurídica. Lo que no creo es que se deba intercambiar la personalidad jurídica de C4L a cambio de deshacerte de los aliados, quienes sean, no solamente el MRS, sino cualquier otro tipo de aliado. Políticos miembros de la coalición opositora, como el doctor Palé dijo que lo tomó por sorpresa cuando citaron a esta reunión en la que tomaron las decisiones. ¿Vos conocías sobre esta reunión? ¿Te citaron a vos? ¿Sabías lo que se iba a decidir? No, yo no soy miembro de ese comité. No tenían por qué citarme. Cuando yo hablé de la exclusión es que en cosas que parecen hasta de niñería. Anuncian de que van a cerrar la casa que era del partido. La van a cerrar, supuestamente está cerrada. Y después nos damos cuenta que la casa continuaba abierta y que definitivamente solo tenían esa información de que estaba abierta quienes ellos querían que la tuvieran. O sea, el resto, los que resultábamos incómodos, ni siquiera nos avisaron de que tenían abierta. No nos han asignado a ninguno de los diputados que hemos querido voluntariamente ayudar ningún tipo de misiones. O sea, nosotros simplemente hemos sido excluidos de cualquier tipo de discusión política y en ese sentido al entendido proseña. Uno se da cuenta que ni te llaman, ni te buscan, no te dan la dirección donde están. Iban a cambiar de casa y no daban de dirección. Entonces, al final del día vos entendés que no quieren tenerte ahí. Es más, yo te digo algo. Yo creo que las cosas se van a tratar de enrumbar para llegar al 6 de noviembre juntos, pero las exclusiones no van a parar. Aquí te lo garantizo hoy. Eliseo Núñez no va a ser llamado jamás por ningún miembro de C por L. Nunca. Es decir, ellos van a excluirme sin el mayor empacho. Podrán llamar al MRS a participar de algunas acciones en común y algunas otras cosas, pero ellos ya decidieron deshacerse de ciertas personas que les son incómodas, simplemente por serle incómodas. Ellos alegan de que yo estoy enojado con el tema de que Luis Calleja es el coordinador ahora de C por L y que yo quería ese cargo. Yo no quería ese cargo. Yo más bien lo que le dije a Eduardo Montelegrera era de que yo creía que no era momento para herencia, que había que iniciar un proceso de renovación profunda, no solamente de las estructuras partidarias, sino de los enfoques de las estructuras. Aquí no basta con tener nuevos líderes, aquí lo que hay que tener es un nuevo liderazgo. Y el nuevo liderazgo no tiene que ver con cambiar personas, sino con cambiar actitudes. Y esas son las actitudes que no cambian. ¿De qué te sirve traer a un líder que va a ser igual que el anterior? De nada. Ahí no hay cambio de liderazgo. Ahí lo que hay es cambio de personas, cambio de líder. Y entonces lo que aquí había que pensar era un cambio de liderazgo. Y todos podían lograr ese cambio de liderazgo. Era simplemente abandonar un modelo de caudillismo, un modelo en que las decisiones eran tomadas o por una sola persona o por un pequeño grupo de personas sin consulta, sin discusión política, y pasar a un modelo de una amplia discusión política que permitiera que todo el mundo interiorizara la estrategia y pudiera echarla a andar. El ISEO, ¿qué mensaje manda esta nueva división que se ha abierto en la oposición a la gente, al electorado, a aquellas personas que todavía no saben si participar en las elecciones de noviembre o si abstenerse de votar? Este es tan malo el mensaje que a pesar de que yo estoy convencido de que estoy en lo correcto con denunciar el hecho de que las exclusiones no son posibles a esta altura, yo sé que estoy pagando un costo enorme por dar la imagen de conflicto, porque la gente de lo que está más cansada de la oposición es de que en lugar de buscar como tener una propuesta, lo único que tenés es un conflicto. Y definitivamente, como te dije al comienzo, los operadores políticos de Eduardo fueron tan torpes que hicieron todo esto dejando en evidencia cosas que, según Eduardo, porque él chateó conmigo, no he hablado con él el día miércoles, según Eduardo él no había tenido ningún arreglo, pero todo lo que hicieron, Kitty Monterrey y Wilber López, que son los dos operadores que tenía Eduardo ahí, básicamente así indicar que tenía un arreglo y que todo estaba amarrado con el frente sandinista. Entonces son operadores muy torpes, diría yo. La razón por la cual yo dudé de lo que me decía Eduardo fue simple, porque él también afirmaba que ya no tenía influencia ni en Kitty ni en Wilber, y yo le decía, Eduardo, yo no estudié en Harvard, pero no soy tarado. O sea, yo no soy tonto para que me vengas a decir de que vos no tenés influencia ni en Wilber ni en la Kitty después de tantos años que ellos hacen lo que vos le decís. Él anunció su retiro, ¿no?, o una pausa en la política para reflexionar. ¿Vos crees que sigue siendo el que toma las decisiones en este grupo? Por lo menos en lo que decide Kitty y lo que decide Wilber es Eduardo. No es ninguno de ellos dos. Eso te lo puedo garantizar. Ahora, esta división en la oposición se da cuando se ha mencionado de que la Organización de Estados Americanos está presentando un informe sobre Nicaragua, un informe basado en las denuncias que ustedes habían hecho como coalición, en las conversaciones que tuvieron con el secretario general. Eso no debería de variar. Que realmente, más allá de cualquier problema que se tenga, esa denuncia está basada en hechos que empujó el gobierno de Ortega. Y yo creo que es bueno lo que dice Luis. Por eso insistía que a pesar de que aparentemente Luis quisiera no darle muchas largas a un conflicto que es real, pero es la manera que él ha encontrado de decir que se puede seguir adelante aún con el MRS, aún con todo el resto de las personas que están ahí, sin menoscabar este tipo de cosas que se habían logrado, como el informe que va a presentar la OEA, como las denuncias en otros estamentos internacionales, y creo que en eso Luis está en lo correcto. Pero esta división no mete ruido a esos esfuerzos que han hecho ustedes a nivel internacional. Por ejemplo, esta semana, el jueves, está prevista una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos en la que se podría discutir la situación de Nicaragua. Claro, claro que le mete ruido. Claro que necesitamos tener claro el rumbo hacia el cual vamos. Por eso te digo, a mí me pareció un acto extremo de torpeza política lo que hizo Ciudadanos por la Libertad el lunes de la semana pasada. Ahora, ¿está paralizada la oposición? Hemos pasado una semana discutiendo entre nosotros mismos, y eso es grave, porque en una campaña que ya le faltan pocos meses, hemos perdido una semana del trabajo de deslegitimar un proceso electoral que nació ilegítimo y que hay que garantizar que siga ilegítimo. Nosotros no podemos dar por descontado de que ya el proceso electoral está muerto. El proceso electoral Ortega va a tratar de revivirlo porque lo que va a buscar de ahí es su propia legitimidad que le permitan a él llegar a los siguientes cinco años con una tranquilidad para poder estructurar su sucesión familiar. Esto es clave. Ortega tomó la decisión de convertir la dictadura en una dinastía y en el momento de convertir la dictadura en dinastía él necesita cinco años de absoluta tranquilidad sin oposición política fuerte para poder terminar de colocar las piezas. ¿Por qué le importa no tener oposición política fuerte? Porque él sabe que internamente en el Frente tiene oposición a lo que está haciendo. Entonces él está cerrando cualquier vía de escape a la oposición interna en el Frente Sandinista dejando claro de que afuera no hay un juego opositor que permita alimentar a los de adentro o viceversa. El presidente está en palco, no solo controla las instituciones del Estado, los poderes principales el poder electoral, el poder judicial, ahora completamente la Asamblea Nacional sino que lo que se ve del Frente Sandinista es que ustedes no se ponen en acuerdo y por lo tanto él puede seguir en su proyecto de régimen autoritario. Yo creo que Ortega en ese sentido hace un mal cálculo. Allá en la oposición, y digo allá en la oposición porque aparentemente ya ni siquiera en este caso sabemos quiénes estamos en un lado y quiénes estamos en el otro porque hay muchas acusaciones mutuas y todo y te digo eso es en detrimento de la capacidad que puedes tener de plantar lucha. Nosotros sabemos de que eventualmente va a surgir un movimiento que tenga que ver más con un relevo intergeneracional y yo no hablo del simple de poner jóvenes ni nada, sino de que hay un estamento de jóvenes que está ahí que va a necesitar participar en política, que va a necesitar ser parte del poder en Nicaragua y que definitivamente le va a cambiar el rostro a la manera de hacer política. Yo creo que eso viene en los próximos años. Y Ortega, al cerrar la válvula de una oposición tradicional que es la que se venía ensayando aquí en Nicaragua se corre el riesgo de que surja un movimiento antisistema que lo va a derrotar a él de la peor manera. ¿Qué has escuchado de las estructuras? De lo que formó, me refiero a las estructuras, tanto dentro de la ciudad como en las zonas rurales que apoyaban al movimiento, a la coalición. ¿Hay descontento? ¿Están informados de lo que ha pasado? Hay descontento, no pueden tapar el sol con un dedo, hay mucha gente que está descontenta, hay gente que ya ha tomado la decisión de separarse, como es Bayron Chamorro, Carlos Mejía, Joaquín Solórzano y no hacen ningún esfuerzo por traerlos adentro. O sea, simplemente están queriendo convencerlos de que lo que hicieron es malo, pero no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna oferta de cambio en el modelo que se tenía adentro. En realidad, lo que pasaba en el Pli era un modelo de toma de decisiones muy concentradas y había atropello. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo ya más de cinco años de estar luchando adentro en contra de eso, más de cinco años, y lo puedes ver reflejado en el hecho de que yo pagué con eso el ser suplente y no ser propietario, porque demasiado reclamaba. No iba en las listas de candidatos a diputados nacionales, porque también reclamaba mucho. Me sacaron del comité ejecutivo del Pli. Es decir, yo tengo cinco años de estar viniendo hacia atrás adentro de esas estructuras simplemente porque estaba diciendo adentro de que no estaba de acuerdo. Para mí, la línea roja que no se podía pasar era el tener un acuerdo con el Frente Sandinista. Y, como te digo, puede que yo esté equivocado, pero para mí todo hizo indicar que la expulsión del MRS y el deshacerse de los políticos que tenían con más visibilidad mediática obedecía a una estrategia o a una dación en pago a algo que habían arreglado. Y, como te digo yo, yo le hubiera podido creer a Eduardo cuando me dijo no, no tengo ningún arreglo, pero acto seguido me dice que ni Kitten y Wilber son adeptos a él ni le hacen caso. Entonces, ahí yo pongo en duda todo lo que me ha dicho, porque lo segundo, yo sé que eso sí realmente es una mentira. Entonces, realmente el momento en que yo me decido a denunciar y que hay muchos de la estructura que dicen hasta aquí nomás es esa línea roja. Cuando vos estás viendo eso, y puede que nosotros estemos equivocados, y te lo vuelvo a decir por segunda vez, pero nadie hizo un esfuerzo en informarnos antes de lo que se estaba haciendo. Ahora, el MRS ha hablado de la creación de lo que ellos han llamado un Frente Amplio que va más allá de organizaciones políticas que quieren involucrar a organizaciones sociales. ¿Vos cómo ves la posibilidad de que se cree ese movimiento? Yo hubiera creído que ese Frente Amplio debería incluir a la coalición nacional opositora, la coalición nacional por la democracia. ¿Por qué? Porque hubiese sido un núcleo político y tenés una sombría que tiene otro tipo de movimientos que son mucho más flexibles que los movimientos políticos, propiamente dicho. Entonces, era perfectamente compatible. Una cosa no era incompatible con la otra. Pero realmente, yo de pronto miro que se toman decisiones que son inconsultas, y son tan inconsultas como esas. Se toma la decisión de la ruptura o relanzamiento, como quieran llamarle, de la alianza el lunes, y el jueves convoca a los presidentes departamentales para informarles. Es decir, su estructura, quienes deberían de tomar las decisiones, los dueños del partido, son notificados de una decisión tan trascendental como deshacerte de un aliado que tenía acompañándote desde el 2008. Entonces, vos te preguntás, ¿y qué está pasando aquí? Si las cosas se hacen al revés. Y como te digo, yo pude haber pensado que había un arreglo. Y pensé que había un arreglo simple y llanamente porque yo no tenía más información que lo que yo estaba viendo. Ahora, el excandidato presidencial, Fabio Gadea, ha pedido que se pongan de acuerdo y que se vuelva a reestructurar la coalición. ¿Qué opciones tiene la oposición? Yo creo que por lo menos de aquí al 7 de noviembre hay que reestructurar la coalición. Creo que debería haber sensatez en Ciudadanos por la Libertad de reestructurar. Como te digo, yo doy por descontado que yo ya no estoy en ninguno de esos grupos, pero yo voy a apoyar en lo que sea necesario. Es más, pues, si parte del apoyo es que ya no hablemos más del tema, pues ya no hablamos más del tema. Lo vemos luego. Pues ahorita concentrémonos en el tema de Daniel Ortega y vamos de frente. Y eso es lo que necesitamos hacer. O sea, el país no puede darse el lujo de dejar que Ortega simplemente instale una dinastía familiar. No podemos darnos ese lujo porque vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo que volvimos con Somoza, a un conflicto armado. Otra vez a destruir la economía, a destruir vida, a volver a empezar otra vez. O sea, Nicaragua no se merece esto una y otra vez. Yo creo que Ortega definitivamente está dando un paso en el que se está garantizando quedar en el basurero de la historia. O sea, Ortega va a quedar en el basurero de la historia. Pudo haber salido por la puerta grande y decidió salir igual que Somoza. Ahora Somoza solo lo mencionas como un mal referente de la historia. Y vas a ver que 20, 30 años después a Daniel simplemente se le va a mencionar como un mal referente en la historia de Nicaragua. Muchas gracias Eliseo Núñez por estar con nosotros en el programa. Gracias. Gracias.